Hoy se celebra el Día del Café Peruano y en Arriba, mi gente, somos súper cafeteros, amamos el café. Y porque amamos el café, queremos darle a usted esos tips, esos gatitos de dónde encontrar un rico cafecito a su gusto. ¿Y qué creen? Jojito Solari, como no podía ser de otra manera, se fue a buscar la mejor ruta del café. Seguramente que algún postrecito con café también encontró. Mírelo. El Día Mundial del Café es el primero de octubre, pero para el Perú es tan importante que se ha instaurado el 25 de agosto como el Día Nacional del Café. Es que si bien aún nos falta llegar a niveles altos de consumo de café, a nivel internacional Perú está entre los 10 más grandes exportadores de café verde. Llegando a más de 50 países, entre los que resaltan Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suecia y Colombia como los principales destinos del café peruano. Somos ganadores de tasas de excelencia, somos ganadores, o sea, hay cafés que han tenido premios súper internacionales, ¿no? Que vienen de Zandia, que vienen de Cusco, que han venido de Cajamarca, ¿no? Que la exposición de esto no es mucha, ¿no? En cambio, por ejemplo, Juan Valdez Colombia tuvo un presupuesto gigante como país para poder promocionar el café colombiano. Todavía hay chamba por hacer, ¿no? Entonces yo creo que debe involucrarse la parte profesional, pero marquetera, de estrategia más como de país para exponer nuestro producto. Después del petróleo, la materia prima más comercializada del mundo, es el café. En el Perú es muy importante porque genera una industria de más de 2 millones de empleos, de manera directa o indirecta. Por lo que entregar un buen producto es el objetivo. Para eso, todos los jugadores del equipo del café peruano deben poner de su parte. Desde la mirada de un agricultor, que es el green coffee, el que trata el café en el campo, en la plantita. Tienes un catador, ¿no? Que te perfila y controla la calidad, ¿no? En cómo manipulas la fermentación de este café. Tienes la mirada de un tostador, que es el que te tuesta. Tienes la mirada de un café, la materia prima del campo, para poder luego tomarlo en las manos de un barista, que es la persona que encuentras abajo, que ya te prepara una taza de café. La clave está en profesionalizar los jugadores del mundo del café, ¿no? Es por eso que arriba mi gente quiere meterse en el equipo del café peruano, que quiere presentar dos puntos donde celebrar el Día Nacional del Café. No hay mejor manera que celebrar el Día del Café, que tomando café. Y yo lo hago en el mercado de Magdalena, donde mi amigo, Martín. Martín, buenos días. Hola Solari, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Con qué me recibes el día de hoy? Hoy día te recibo con el café de siempre, pero en capuchino. Un capuchino, qué rico. A ver, dale. Y como debe ser con su buena porción de crema. Qué rico. Justo para el trabajo. Muy rico, Martín. Muchísimas gracias. ¿Vamos a chambear? Sí. Gracias, ¿no? Solari. ¿Qué fue? ¿Te me has pagado? ¿No te he pagado, no? No. Ya, esa es la cuenta, pero el fin de mes. Ya. Vengo, ya. Gracias. Esa litita más grande. Desde 1980, Martín Dueñas se encarga de inyectarle energía al mercado de Magdalena Punta de Café. En su puesto tiene más de 55 variedades. Y ahora ha salido al boulevard del distrito con un módulo para seguir satisfaciendo al público cafetero de Lima. En el buen café de Martín lo que hacemos, orientamos, es ya sea encontrar el café de su paladar que le gusta. Hay personas que son de la zona sur, toman mucho café del Cusco, Quillabamba y Puno. ¿Qué tienes? Claro, por supuesto, lo tenemos. Gente del norte que toma café de Cajamarca, de Piura y de Amazonas. También tenemos, sí. Tenemos también el café colombiano de la mejor zona de Colombia y pueden venir y los invito a nuestros amigos colombianos que vengan y prueben el café colombiano que tenemos ahora, exacto. Los años han hecho que Martín se convierta en una eminencia en lo que a café se refiere. Es imposible pasar por Magdalena sin detenerse en el buen café de Martín. ¿Hace cuánto usted le compra café a Martín? Uh, hace mucho tiempo. ¿Muchos años? Muchos años. ¿Qué tal es el café, Martín? Buenazo. Nosotros venimos y traemos gente a Martín porque Martín es el mejor acá en cafés. Y no es de ahorita, él ya tiene una trayectoria en este lugar. La gente hace cola en la parte de atrás. Tenemos 43 años de trayectoria, pero más que una trayectoria tenemos una mística de exponer a nuestros clientes y difundir no solamente las bondades de cada café peruano, sino también hacer una temática del café peruano. Dávila, seguimos celebrando el Día de Café. Me ha charlado, me ha venido hasta Miraflores porque aquí yo sé que me van a recibir con un café riquísimo. Solari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro que viene por acá? ¿Qué tal, Solari? ¿No te gustaría pasar a tomar una tacita de café de Artidora, Padríguez? No será mucha molestia. ¡Ay, no me voy a morrer! ¿Vas usted? Después usted. Vamos, entonces. En la cuadra 2 de Tarata en Miraflores, Artidoro Rodríguez con un gran y premiado equipo es una de las opciones para tomar uno de los mejores cafés de Lima. Artidoro Rodríguez nace en el 2017 con el objetivo de reivindicar y revalorar el trabajo de las familias caficultoras en el Perú. Artidoro Rodríguez estuvo en supermercados y está en supermercados durante ya mucho tiempo y recién el año pasado, hace poquito hemos cumplido un año, abrimos la cafetería. Querían como que cerrar con broche de oro el círculo, digamos, que terminen probando el café que ustedes mismos producen. Exacto. Probamos el clásico americano, el riquísimo cappuccino. Un necesario café del día, pero debemos admitir que nos enamoramos del sabor del filtrado Aeropress. Se llama Aeropress porque este método en realidad es como un émbolo que esto sube, el café va aquí dentro y se presiona con la mano para que el aire empuje al agua, pase a través del café y logremos un café diferente. El color del café nunca será indicativo del sabor que puede tener el café y será totalmente diferente a nuestro café del día, al americano, por la forma en la que se prepara. Así que por favor Jorge, te invito a que lo pruebes. Ya lo sabe, si está por Magdalena, Miraflores o cualquier parte de Lima, tómese una tacita de café sin ninguna molestia, porque es rico en antioxidantes y en minerales como el magnesio, además de tener cafeína que te mantiene con energía y concentración. ¡Feliz día, café peruano! ¡Feliz día, café peruano! ¡Feliz día, café peruano!